Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a continuar presentando a nuestros invitados. En primer lugar, a José Antonio Meras. Buenas noches, José Antonio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, don Jesús. Bienvenido de nuevo al mundo al rojo. Aquí estamos, al rojo total. Que está usted encima un poquito delicado. Sí, con el coronavirus debe ser. Después de su viaje en China. Haciendo bromas. Encima haciendo bromas. Porque sabemos que usted está en China, ¿no? No está en China, no. No está en China, no. No estuve en China. Estuve en una cena con unos chinos, pero no había chinos. Ya hay indicios de sospecha. Y, bueno, ya tenemos también con nosotros a don José María Aguilar después de un mes de vacaciones en Londres. No tanto, no tanto. Sí, más o menos. Don José María, bienvenido de nuevo. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la acogida, ¿no? Además, hoy usted ha venido con una sola condición. ¿Qué nos diga? ¿Cuál es su secreto para mantenerse tan ágil, tan joven, tan espléndido? Bueno, más que para mantenerse más ágil, más tan joven, tan espléndido, para no estar tan viejo, tan cascado, tan, ¿no? Que ya a mi edad, pues, lógicamente... Digo que a sus 82 años... Exactamente, a sus 82 años hay que cuidarse, claro. Claro, claro. ¿Y cuál es su secreto? ¿Quiere que lo contemos o no? Bueno, no me importa, es un secreto a goce realmente, ¿no? Bueno, pues, amigos, le vamos a contar el secreto para que ustedes tengan la piel tersa, para que las articulaciones funcionen. Nada más y nada menos estamos hablando de colácel anti-os. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer anti-os, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidralizado puro de alta absorción a antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina. La tropolastina o lo ácido y al eurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacer anti-os produce el mismo efecto, atención, el mismo efecto de un sobre que tres envases de otros productos similares. Confía en colacer anti-os, mucho más que colágeno, de ventas en tiendas especializadas en el 914460000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Recuerden, si ustedes quieren tener la tena juventud, pues colacer anti-os. Y vamos a seguir, amigos, porque, bueno, la verdad que el caso Ábalos está poniendo en evidencia las relaciones peligrosas, las amistades peligrosas del gobierno de Pedro Sánchez con las narcotistaduras. Y antes de continuar, yo quiero que ustedes conozcan quién es esta tal Desi Rodríguez, un personaje siniestro donde los haya, que fue capaz de decir que la ayuda humanitaria que llevó todo el mundo a Venezuela mientras la gente se moría de hambre porque los tiranos, pues la han llevado a la absoluta pobreza, llegó a decir, ojo, que los alimentos que venían de fuera estaban contaminados y lo que pretendían era matar a la gente. Fíjense qué miserable este personaje, un personaje que no puede recorrer los territorios Schengen ni el espacio aéreo y además que está acusado de delitos contra los derechos humanos. Vamos a ver quién es este personaje. El modelo capitalista impide masivamente el derecho al desarrollo de los pueblos, crea profundas desigualdades y amenaza la existencia misma del planeta y la especie humana. El consumo generado por el capitalismo fue capaz de derretir en los últimos 50 años los casquetes polares, llevando además el planeta a condiciones climáticas insostenibles. Es una comisión secreta justamente para la investigación del asesinato del comandante Hugo Chávez. Ya durante mucho tiempo tenemos evidencia cierta, tenemos elementos de convicción, que afirman que se trató de un asesinato. ¿Cómo se han equivocado los imperios con Venezuela? Primero insultaban a nuestros soldados, esa derecha, la calla, asesina, que hoy además con su boca sucia y sus manos llenas de sangre pretenden hablarnos a nosotros de derechos humanos. Bueno, yo siento satisfacción que un pelele que quedará ahogado en los pantanos de nuestros llanos y en los pantanos de la patria, y por primera vez lo voy a nombrar, el señor Juan Guaidó, un pelele, un pelele, quedará ahogado, quedará ahogado bajo la victoria de este pueblo que jamás se va a someter. Bueno, sobre la mudanza de PDVSA a Europa para Moscú. Obedece a planes que ya estaban preestablecidos, dado la ampliación que hemos tenido en la cooperación energética con empresas rusas como Rosneft, como Gazprom, pero que es el momento más oportuno. No tenemos duda de ello. Es el reformateo de nuestras relaciones. Y ciertamente Europa no da garantías, el mismo mundo capitalista viola sus propias leyes. Europa no está dando garantías de respeto a nuestros activos, como está pasando con el Banco de Inglaterra, que se está quedando con el oro de Venezuela. Pues amigos, ella sí da garantías. Si usted se va a vivir a Venezuela, seguramente que le da garantías de que usted se muere de hambre y le expropian todos sus bienes para que se lo queden estos malandros, malandros de tercera categoría. Muy rápido, don José Antonio. No solamente es que mata de hambre a su pueblo, sino que además ejercen la violencia contra el pueblo, porque esta señora está perseguida por la Unión Europea y no se la deja pisar el territorio europeo ni tampoco de Estados Unidos, pues porque ha participado, junto con Maduro y antes con Chávez, en lo que han sido persecuciones de la gente, que lo que salía era a la calle, como Guaidó, por cierto, para pedir un poco de democracia, para pedir libertad. La cual ha amenazado de muerte, claro, que le va a matar. Claro, pero se les da igual. Si ellos hacen lo que consideran, lo que les da la gana, no tienen que responder a nadie, y cometen auténticas tropelías, lo vienen haciendo desde el principio de los tiempos. Y lo peor es que, claro, cuando uno escucha a esta señora, lo primero que se les viene a la cabeza es la figura de Pablo Iglesias, porque hablan muy parecidos. Es que hablan casi igual y dicen casi lo mismo. Bueno, pues el vicepresidente del gobierno de España apoya a esta señora y está absolutamente entregado a esta señora. ¿Qué dice el vicepresidente del gobierno de España con relación a Guaidó? Pues que es un líder de la oposición, uno más. Y el gobierno de España, el resto del gobierno de España, con Sánchez a la cabeza, aplaudiéndolo. Pues amigos, lo cierto es que hemos adelantado un poquito quién es Delsi Rodríguez, esta psicópata gobernante de una narcodictadura tiránica que está llamando a la miseria y al hambre absoluto a todos nuestros hermanos de Venezuela. Pero sabemos que nuestro querido compañero Pedro Luis Pedrosa, que está hablándonos de este Venezuela, pues sabe muchísimo más de Delsi Rodríguez. Buenas noches, Pedro Luis. Jesús Ángel, buen gusto, un gusto saludarte. Y bueno, saludos a todos los que están hoy en el programa. Pedro Luis, ¿quién es Delsi Rodríguez? Mira, a eso iba. A ver las declaraciones más suaves de Delsi Rodríguez, porque lo más perverso que hay que poner con texto… Espera, Pedro Luis, Pedro Luis, perdona un segundo porque tenemos mal la comunicación, está subiendo el retorno. Espérate, que te van a llamar de nuevo. Vamos a ajustar esa comunicación y mientras se arregla, vamos a dar la palabra aquí en el estudio y luego volvemos con Pedro Luis. Doctor, muy rápido. Bueno, un saludo a don Pedro Luis Pedrosa, que tuvimos la oportunidad de cenar con él un día y es una persona verdaderamente interesante. Estos son criminales en tiempos de paz. Este tipo de gobierno tiránicos hacen esa función. Son criminales, pero no en tiempos de guerra, que es una cosa terrible, pero ahí parece lógico. Pero son gobiernos, regímenes donde los criminales se dedican a cometer crímenes contra una población indefensa en situaciones donde no hay una violencia social y nacional. Son verdaderos criminales. Y claro, tiene el mismo estilo que nuestro narco vicepresidente, porque Pablo Iglesias es el narco presidente del gobierno español. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho usted? El narco vicepresidente del gobierno español. Bueno, pero eso no hay pruebas. Bueno, está... ¿Cuál fue la cuna del vicepresidente? Hay indicios muy claros. De ahí ha venido, venía corrupto de Venezuela. Pero bueno, para firmar eso tenemos que tener problemas más contundentes, ¿no? No, yo creo que le viene muy bien ese calificativo. Está al servicio como zapatero. Podemos llamar el chico de los recados de las narcodictaduras. Exactamente, ya podemos llamarlo así. También zapatero está al servicio de las narcodictaduras. Son personas cuya relación con los narcorregímenes son directas. Los defienden ellos, esos narcorregímenes. Han estado allí, han tenido despachos allí, está aprobado que han recibido dinero de allí. En fin, pues lógicamente es del mismo estilo que hemos visto esta señora impresentable. Pues es el estilo del podemismo que tenemos aquí. Amantes de la violencia, protocriminales, en fin. Me dicen que ya tenemos de nuevo la llamada con Pedro Luis Pedrosa. Buenas noches, Pedro Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Susángel. ¿Cómo están por allá? Ahora muchísimo mejor. Pues nada, te habíamos dejado con la pregunta que quién es el estatal de Sider Rodríguez, para que todos los españoles sepan con quién se ha reunido a escondidas con nocturnidad y alegría el señor Ávalos. Díganos usted quién es Delsi Rodríguez. Bueno, te comentaba que en ese collage de declaraciones que expusiste, tal vez te faltó poner la más siniestra, no tal vez, sin duda alguna, te faltó poner la más siniestra de Delsi Rodríguez. Delsi Rodríguez es hija de un ex-terrorista, ex-guerrillero, y lo de ex porque falleció, llamado Jorge Rodríguez, que en efecto su hermano, que también es miembro de la nomenclatura chavista, se llama igual que el padre, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez participó activamente en el secuestro de un empresario norteamericano que era el presidente de la Owens, Illinois, aquí en Venezuela, el señor William Newhouse. Y durante las investigaciones fue capturado por lo que en aquel entonces era la Policía Política de Venezuela que se llamaba la DICIP. No recuerdo ahora claramente si fue la DICIP o el Cuerpo Técnico de Policía Judicial que se conocía aquí como la PTJ. Y fue torturado, fue torturado y falleció, murió, fue asesinado por sus captores. Eso fue un caso donde el ministro de Relaciones Interiores renunció, los torturadores fueron condenados y todo lo demás. Entonces, a lo que voy es que esta señora en una oportunidad dijo que lo que ellas estaban haciendo hoy en Venezuela era la venganza por lo que le había sucedido a su padre. Eso es para que tengas una idea del perfil no solo de Delsi, sino de los hermanos Rodríguez. Son prácticamente psicópatas, ¿no? Sí, en efecto. Lo que sí es bueno aclarar para el público español es que es sorprendente la velocidad en la cual España se está, por decirlo de alguna manera, venezuelanizando. Es espantosa la velocidad con lo que lo están haciendo, porque el señor Ábalos, que cambia su versión 11 veces en 24 horas, dice lo que dice, o porque es un grandísimo, no lo voy a decir, pero un grandísimo sinvergüenza o un ignorante. Le han sacado cualquier cantidad de memes diciendo que Delsi no piso suelo español. Bueno, es una grandísima ignorancia. Una vez que un avión ingresa en espacio aéreo y empieza a ser su patrón de descenso, ese avión ya se encuentra en territorio español. Entonces, el señor Ábalos miente descarada flagrantemente al pueblo español, y yo me refiero a la venezuelanización, porque no hay reacción. O sea, no hay institución que increpe al ministro, no hay juez que se atreva a interpelarlo, no hay fiscal que emita una orden en contra del ministro, y, salvo honrosas excepciones, los medios de comunicación, progres, gilipollas españoles, son condescendientes con el ministro Ábalos. Pero no es solo lo de Ábalos, insisto en lo de la venezuelanización, porque el escándalo de los seres de Andalucía era para que hubiese un montón de personas presas y una turba de gente en la calle exigiendo la dimisión de las personas responsables de eso, y sin embargo son nombrados en cargos de gobierno. Entonces, siendo Delsi muy detestable, lo que verdaderamente le debe interesar a los españoles es darse cuenta de la velocidad con la que el gobierno Frankenstein, de Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias, y los separatistas, están convirtiendo las instituciones españolas en un guiñapo. Eso es lo verdaderamente peligroso para los españoles hoy en día. Pedro, ¿en Venezuela fue más rápido que en España? ¿O en España va muchísimo más rápido? No, ustedes van a velocidades astronómicas. Astronómicas. O sea, un cohete siendo lanzado hacia Marte. Es muy rápido, porque si bien es cierto que Pedro Sánchez es presidente en funciones desde hace un año y algo, presidente investido es desde hace apenas unos meses, o sea, logró conformar gobierno hace un mes, como mucho. Y tienen este par de escándalos en ciernes, o sea, no en ciernes, los tienen encima, y que no haya una reacción de la sociedad española en su conjunto, es lo preocupante, es extremadamente preocupante. Aquí hubo un periodo, primero, de Chávez muy suavecito, como empezando a imponer sus reformas de manera concilia. Mira, el quiebre de Venezuela es en 2001, hay dos grandes quiebres en el proyecto político de Chávez. El primero es abril de 2001, cuando Chávez fue depuesto por desgracia temporalmente y no de manera permanente. Y ya a partir de 2006, con unas elecciones amañadas para las cuales se prestó el señor Manuel Rosales, que es un gran sinvergüenza, bueno, pues, a partir de ahí sí comenzó, ya con siete años en ejercicio, la radicalización del proceso comunista, ¿no? Lo que sí hay que decir una cosa, ¿no? Delcy Rodríguez, en esas declaraciones que tú pusiste, no se equivoca en algo, en que el señor Juan Guaidó de Unpelele ha sido cómplice útil de la tiranía. Embaucó a la gente de Vox, quienes, yo entiendo que, en forma de solidaridad con la causa de la libertad, en Venezuela, se reunieron con el señor Guaidó, allá en Madrid, ¿no? Pero lo que también hay que aclararle a los españoles es que en Venezuela no hay oposición. Y es lo que eventualmente pudiese suceder en España, salvo honrosas excepciones, que es que el gobierno de Pedro Sánchez, a través de casos como el ERE, o a través de subvenciones de otro tipo, contratos, contratos, por cierto, Nicolás Maduro dijo que iba a privatizar PDVSA, la estatal petrolera, y entre las candidatas a entrar en el juego petrolero aquí en Venezuela está Repsol. Entonces, no se sorprendan que a través de contratos, a través de entrega directa de mermelada, o sea, de coimas, este gobierno de Pedro Sánchez se cree, se fabrique una oposición a la medida como la que el chavismo se ha fabricado en Venezuela, que es otra de las cosas de las que hay que estar muy atentos. Pues a eso estaremos muy atentos, Pedro Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo. Jesús Ángel, si me permite una pequeña aclaratoria. Sí, dime. En estos días le estoy muy agradecido a una periodista del portal El Español, Laura Fábrega, quien escribió una bonita nota sobre mí, ¿no? Pero, este, ella pone algo ahí que no creo que sea cierto, ella dice que Pedro Pedrosa inspira a Santiago Abascal. Este, yo no creo estar inspirando a Santiago Abascal. Este, creo que Vox es un partido que tiene las ideas muy claras, sin embargo, sí me gustaría, si no inspirar, por lo menos alertar y concientizar a muchísimos españoles del riesgo que están corriendo en manos de estos mequetrefes que hoy gobiernan España. Pues haya quedado tu aclaración, Pedro, y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el Mundo al Rojo y esperemos verte pronto por aquí, por la capital. Un fuerte abrazo. Amén, muchísimas gracias, saludos, Jesús. un saludo fuerte. Mira, me tienes que decir qué dieta estás haciendo. Ah, te lo diré, te lo diré. te mandaré un WhatsApp. Feliz noche. Feliz noche. José Antonio. Bueno, esto que ha dicho Pedro Luis con relación a que hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en España porque Venezuela efectivamente era el país más avanzado democráticamente y económicamente de toda Latinoamérica. cuando en Latinoamérica todos los gobiernos eran dictaduras, la única democracia que había era Venezuela y hoy en día es el país que está, no digo más atrasada porque tenemos el caso de Haití, pero bueno, siendo un país con muchos recursos naturales, con una economía muy potente, con mucho petróleo, es un país que está en la mitad, sus habitantes, su población está en la miseria y eso está por culpa de un gobierno que efectivamente lo que ha buscado ha sido eso y lo ha conseguido y es verdad, yo no sé si con tanta rapidez como él dice o no, pero algunas cosas, algunas cosas más, más bien lo que plantea Pablo Iglesias que lo que está en el programa del PSOE, es verdad, pero lo de Pablo Iglesias es muy cercano a lo que planteaba en su día Chávez, a lo que planteaba hoy Maduro, pero muy, muy cercano y de hecho Pablo Iglesias está defendiendo y considera que la democracia venezolana es una democracia que tenemos que tener ahí, en fin, como algo... ¿Usted cree que Guaidó es un pelele como ha dicho Pedro Luis Petrosa? No, yo creo que es una persona, creo que es una persona, me parece que Guaidó es un valiente, no cualquier persona se mete a hacer lo que está haciendo él, porque le persiguen por todas partes, no le dejan salir, le tienen, grabado, le tienen amedrentado y sin embargo ahí está dando la cara, por tanto, yo entiendo que probablemente en Venezuela las cosas se ven de otra manera, a mí me parece que es una persona por quien hay que tener respeto. Don José María, ¿Usted cree que Juan Guaidó es un pelele o es un valiente? Yo creo que no es un pelele, lo que es verdad es que es un socialista, es un masón y claro, tiene esa fama de los socialistas masones, que claro, que no inspiran mucha confianza, sobre todo en países donde el socialismo se lleva al extremo, ahora, en estos momentos está representando... Es la esperanza. Es la esperanza, está representando una oportunidad de libertad para Venezuela y tiene, como bien señala don José Antonio, esa virtud fundamental que es el valor, un político con valor y que se arriesga lo que se arriesga ya es un hombre respetable, sean cuales sean sus ideas, no creo que de Guaidó se pudiera esperar otro Maduro, otro Chávez, una dictatorial, es posible que tuviera los defectos del socialismo, pero posiblemente también... Fíjese usted, es socialista y Pedro Sánchez no lo recibe. Es un vergonzoso, es que es un vendido. Es de la Internacional Socialista, del partido de Guaidó y Pedro Sánchez no lo recibe. ¿Cómo se lo explica usted? Ya se resistió porque el partido socialista español ya no... Pero están vendidos, están vendidos a la narcodictadura, es evidente que están cobrando todo, si es que son unos vendidos, unos comprados, en el caso de Pablo Iglesias vamos, y de Monedero y de Rejón, vamos, ya lo sabe todo el mundo, si es que han estado allí, se han criado allí, ya lo han mamado allí y se les ha pagado para exportar a España, para importar nosotros en el régimen. Pero es que Sánchez da síntomas tapateros, el caso de Tapatero es evidente. Pues ahí están escuchando ustedes al doctor José María Aguilar. Amigos, ¿quieren conocer ustedes el viaje de Desi Rodríguez? ¿Dónde fue y por dónde pasó? ¿Y por qué hizo escala en España? Vamos a ver el siguiente vídeo que ha hecho nuestro compañero de La Razón. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues han visto ustedes el viaje de Desi Rodríguez, cómo tenía que ir a Turquía y a Arabia Saudí y pues hizo escala para poner firme a nuestro querido presidente del gobierno, José Antonio. No, bueno, esto ha sido absolutamente sandaloso. O sea, lo que ha pasado en nada de tiempo con relación a este asunto es que nos ha dejado absolutamente al desnudo. con versiones absolutamente confusas, contradictorias, diciendo una cosa luego otra y además para que al final no quede claro porque claro, se está diciendo que es que la señora se evitó un conflicto diplomático y que esta señora entrara en España cuando estuvo en España, estuvo en la T4 y además se hizo una cosa que eso habría que analizarlo, nadie lo va a analizar porque esto la Unión Europea como que va a pasar un poco del asunto, pero en realidad a esta señora se le hizo todo lo que se pudo para que no tuviera que pasar por la aduana, para no echarla de aquí porque lo que había que haber hecho es lo que procedía. ¿Usted qué opina que según la policía esta señora de la base de datos de la policía de la frontera que está en el aeropuerto de Barajas al parecer desapareció las acusaciones que tenía? Claro. ¿Esto cómo se entiende? Bueno, pues igual es que... Y luego pasó el paso fronterizo sin que la registraran. Sí, bueno, y todo esto... Ella no se entrevistó con ningún ministro porque el ministro dijo que él fue allí como un ciudadano normal y corriente y como un ciudadano normal y corriente entró en el avión, estuvo 25 minutos... Pero no fue en avión, si es que se ha demostrado que fue la sala. Bueno, ya no fue en avión, No, no, es que claro, como nos han dado tantas versiones, al principio era en el avión, y al principio él entró en el avión y no se reunió. Sí, pensábamos algunos que había ido al avión... Bueno, porque es lo que dijeron al principio. Sí, sí, a echar un caraqueño con la... Sí. Que es como le llaman con esta señorita. ¿Ah, qué es? Bueno, pues... ¿Qué ha dicho usted? Un caraqueño. ¿Y eso qué es? Eso es lo que parece que hizo el señor Ávalos dentro del avión. Madre mía, como tenemos al doctor como ha venido de Inglaterra. No sé qué le enseñarán en la pérfida avión. Como vienen nuestros jóvenes de Inglaterra. Luego vienen y vienen con estas ideas. Vamos a cambiar... Vamos sobre el mismo tema, pero vamos a ir avanzando. Porque, al parecer, el gobierno miente, amigos. La número 2 de Maduro sí pisó suelo español según el Constitucional y la Justicia Europea. La vicepresidente de Venezuela, Delsi Rodríguez, pisó suelo español. Así puede considerarse a tenor de la propia doctrina del Tribunal Constitucional y de los tribunales europeos. El régimen de sanciones firmado por el Consejo de la Unión Europea en el 2017 como castigo a la dictadura de Nicolás Maduro obliga a España a impedir que la número 2 de Chávez pusiera un pie en territorio europeo. La presencia de Delsi Rodríguez durante varias horas en el aeropuerto de Madrid habría supuesto, por tanto, un incumplimiento de esa medida que obliga a los países europeos a aplicar las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él personas que tengan restringido el acceso a la Unión Europea. Es decir, una veintena de los dirigentes venezolanos, entre ellos, Rodríguez. Y para hablar de este tema, pues tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido José Luis Aguilar, perdón, José Luis Escobar. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. José Luis, desde un punto de vista legal, ¿qué delitos ha cometido Delsi Rodríguez o qué infacciones administrativas y también qué delitos ha podido cometer el Gobierno de España a permitir el acceso de esta persona? Bueno, pues si tomamos en consideración que hay resoluciones de la Unión Europea del año 2017, 18 y 19 que son de obligado cumplimiento para todos los estados de la Unión por los cuales se prohíbe viajar por el espacio tanto aéreo como terrestre de la Unión Europea a unas ciertas personas además de no poder traficar con armas con Venezuela ni portar equipos a Venezuela que puedan ser utilizados para la represión así como estas medidas también ordenaban la inmovilización de bienes aparte de la provisión de viajar de ciertas personas es decir se les congelan todas las cuentas bancarias o todos los bienes inmuebles que tengan bueno estas medidas son de obligado cumplimiento para todos los estados el Gobierno de España es el que representa al Estado y es el que debe velar por el estricto cumplimiento de estas resoluciones de la Unión Europea el incumplimiento por parte de un Estado de estas sanciones conllevaría una multa de la Unión Europea una de las tantas que la Unión Europea ya ha metido a España el Reino de España ha sido objeto de múltiples sanciones por la Unión Europea por no cumplir los sucesivos gobiernos que hemos tenido con sus resoluciones que ocurre que cuando incumplen la Unión Europea nos multa y quien paga somos nosotros a través de los impuestos y por tanto al gobierno les importa un pito el seguir incumpliendo las órdenes de la Unión Europea puesto que ellos no lo pagan no existe una sanción hacia ese gobierno esto se puede evitar si alguien si algún particular o alguna asociación interpusiera una reclamación patrimonial contra los responsables que es lo que habría que hacer en esta ocasión si Europa si alguien denuncia a Europa que se ha incumplido esta resolución y Europa multa al Reino de España lo que habría que hacer es luego exigir una responsabilidad patrimonial es un expediente administrativo contra la autoridad que ha permitido que esta señora llegara a España o que fuera recibida por un representante del gobierno español en el mismo aeropuerto por otro lado esto a nivel de responsabilidad patrimonial pero por otro lado a nivel penal vamos a ver si una autoridad como puede ser un ministro que impone su voluntad por encima de la voluntad de la ley y en este caso la ley de obligado cumplimiento es la norma de la Unión Europea que obliga a impedir que estas personas viajen por España y en caso de que viajen por España a ponerlas a deportarlas a poner la disposición judicial y después deportarlas a su país si la autoridad española impone su voluntad de transgredir esa norma y colaborar con quien nos está transgrediendo en este caso la ministra de Venezuela ahí en mi opinión incumple una incumple vamos a incurre en prevaricación puesto que la prevaricación es hacer prevalecer la voluntad propia en contra de la voluntad de la ley y además hacerlo a sabiendas como es en este caso el ministro está perfectamente informado del viaje de esta señora tenía que haber ordenado a la policía como es normal que la detuviera para luego posteriormente deportarla y lo que hace es colaborar con ella en el cumplimiento de la resolución de la Unión Europea y además impedir que la policía hiciera su trabajo es decir impedir que se cumpliera la ley José Luis una pregunta muy clara ¿cómo es posible que esta señora al pasar a pasar a llegar al suelo español la hubiera desaparecido de la base de datos que esta señora estaba perseguida ¿vale? de la policía y luego que haya pasado que haya pasado digamos el control fronterizo sin ser fichada y sin tomar nota de ello ¿esto es un delito que cometería los policías que estarían ahí o en todo caso se vendría por una orden sobrevenida? ¿esto cómo se puede entender? Bueno pues es que alguien entró en el sistema informático de la policía y ha manipulado la información para evitar que esta señora lo detuviera habría que ver quién es la persona que ha manipulado eso y quién se lo ha ordenado porque eso es gravísimo porque eso ya estamos hablando de falsificación como un delito instrumental para cometer otro más grave que es que la policía no podía intervenir y que esta señora incumpliera la normativa europea ahí da la impresión de que ha habido órdenes de arriba es decir del propio ministerio para manipular esa información eso es gravísimo Pues don José Luis Escobar muchísimas gracias de haber estado aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo un fuerte abrazo un fuerte abrazo muchas gracias y amigos la situación se pone cada vez más caliente porque esto del caso Ábalos no se va a quedar en nada la verdad que Estados Unidos está tomando buena nota de lo que está pasando al parecer el caso del C. Ábalos se globaliza Washington denuncia pagos chavistas a políticos españoles desde el paraíso fiscal de Curaçao los norteamericanos que ya protestaron oficialmente por la noche de Ábalos con Delsi Rodríguez aseguran que tanto socialistas como podemitas españoles han sido financiados por la dictadura bolivariana y que por eso la vicepresidenta venezolana se permite chantajear al gobierno español con actitudes como la de su paso por el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid las ridículas explicaciones del ministro Ábalos acrecientan el escándalo y en cualquier caso la paciencia norteamericana se acaba esto es lo que dice ahí lo tienen la hispanidad punto com pero empieza a haber más pruebas amigos y todos ustedes conocerán al embajador Morodo ahí lo tienen ustedes el embajador Morodo el embajador que de tanto estrechar lazos acabó recibiendo dinero del chavismo al parecer y es que los negocios comenzaron justo a las pocas fechas de que Raúl Morodo dejase de ser el embajador español en Caracas del primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero colocado ahí por expreso deseo de José Bono entonces ministro de defensa y al que se le unía una estrecha relación política y personal al parecer y a ver si nos ponen ahí ustedes ven como le pagaron esa es la empresa pantalla amigos según el español del hijo de Morodo la cual recibía pagos de este del gobierno bolivariano de Venezuela pero al parecer es más este señor cambió cambió totalmente su forma de ser cuando Chávez le llevó en avión a conocer a Fidel Castro y a partir de ahí surgió una relación casi de amor eterno entre los bolivarianos y Morodo ¿qué es lo que se investiga? pues el dinero que ha recibido Morodo porque al parecer ha cometido un delito de lavar dinero pero los indicios dicen que esos más de 30 millones de euros que ha recibido pueden que de alguna forma puedan que haya ido a parar a partes del Partido Socialista esa es la pregunta que se hacen todos ustedes por eso a lo mejor Dersi Rodríguez vino a poner las cosas en su sitio con Pedro Sánchez no se mueva usted a ver si vamos a sacar estos datos Sí bueno yo creo que este es un tema sobre el que hay un procedimiento judicial abierto son hechos extremadamente graves sobre los que no cabe hacer o no deberíamos hacer suposiciones que vayan ya más allá de lo que son los hechos en sí pero estamos ante unos hechos que efectivamente son de una gravedad extrema porque estamos hablando de un embajador que estuvo mucho tiempo allí con una relación muy estrecha con el régimen chavista de unos pagos que presuntamente se han realizado a través de su hijo y me parece que eso es algo que se va a aclarar porque hay un procedimiento judicial abierto ¿Usted cree que ha llegado a recibir hasta 30 millones de euros? Yo creo no tengo la más mínima información al respecto a mí simplemente me parece que cuando el río suena agua lleva y aquí se están publicando cosas que no son menores y efectivamente no digo yo que todo esto que se está publicando sea verdad porque las cosas hay que probarlas pero estamos hablando de hechos extremadamente graves que afectan a una persona que ha representado a España diplomáticamente porque además amigos ha surgido la noticia en OK Diario concretamente que es añadida a más a más de toda la información que le hemos dado que PDVSA pagó 2,7 millones a los socios de Morodo en Granadinas el mismo paraíso fiscal donde cobró Pablo Iglesias y para hablar yo creo de este tema pues nadie mejor que don Carlos Cuesta buenas noches Carlos ¿cómo estás? Muy buenas muy bien ¿qué contáis? Carlos lo cierto es que todas estas noticias sobre Morodo hay que ponerlas en stand-by porque como muy bien ha dicho José Antonio está judicializado el caso pero hay indicios ya muy claros de una relación con amistades muy peligrosas de Morodo con la narcotidadura bolivariana ¿no? Vamos a ver hay un hilo de determinados hechos hay una secuencia de acontecimientos que se ha judicializado o no se puede contar y hay una cosa que es verdad y es que la relación entre Morodo y Zapatero era fortísima que la relación de penetración de Morodo en todo el entorno venezolano comienza ya directamente por su paso por Portugal que es verdad que Morodo parece que intervino en la famosa operación en la intermediación de la venta de las fragatas en la época en la que estaba Bono al frente del Ministerio de Defensa la venta de las fragatas que hizo España venezuela en época de Hugo Chávez por cierto operación que ya Estados Unidos puso el crédito en el cielo porque ni le gustaba a la venta ni desde luego le gustaba que se vendieran las fragatas con tecnología militar norteamericana que es verdad que casualmente en este momento Zapatero sigue manteniendo todas las relaciones y todas en favor de los regímenes dictatoriales que es verdad que aparece de la mano de todos ellos Baltasar Garzón una persona ex juez condenado por prevaricación que este ex juez ha sido abogado de Kirchner ha sido abogado en varias cuestiones de Evo Morales ha estado siempre muy relacionado con toda la gente de Podemos y es verdad y es evidente que los regímenes dictatoriales y en concreto el venezolano de Hugo Chávez y de Maduro siempre han realizado determinadas operaciones totalmente oscuras totalmente extrañas y que en ellas aparece con una función de intermediación en algunas de ellas Morodo aparece con una función muy clara de negociación etcétera José Luis Rodríguez Zapatero y que con algo tuvo que venir del Sir Rodríguez entonces efectivamente el tema está judicializado pero en medio aparece por ejemplo esa noticia de que dos de los principales socios de Morodo han cobrado 2,7 millones y no lo han cobrado de una forma A lo han cobrado directamente destinándose a dinero en un país en un paraíso fiscal como es Granadinas entonces todo eso está confirmado ¿cuál es el problema de esta investigación? y no es ninguna disculpa ni muchísimo menos es todo lo contrario que para penetrar en el conocimiento que es lo ocurrido en una dictadura no tienes garantía jurídica ni estado de derecho que te garantice el acceso a esa información es decir ahí no se puede hacer un rogatorio judicial porque te va únicamente lo mismo entonces hombre pensar que quien opera en estas áreas opera con una limpieza absoluta bueno pues oye es lícito pensarlo pero hombre pensar que quienes están relacionados con una narcodictadura a lo mejor han tenido alguna tentación de beneficiarse de esos pagos en B pues yo creo que también es normal que haya sospechas sobre eso y es normal que por lo tanto haya una investigación judicial Carlos Carlos te quería hacer una pregunta sobre este tema pero avanzando un poco ¿crees que el señor Ávalos dimitiría o dimitirá alguna vez por este escándalo? no sinceramente sinceramente no o sea de este gobierno aquí no dimite nadie por nada y luego por información y esta no es opinión información totalmente redonda y totalmente cerrada y viniendo donde tiene que venir sé perfectamente que Ávalos se le eligió para ir porque alguien tenía que ir ¿cuál es el perfil de Ávalos? el perfil de Ávalos es que es uno de los ministros con más fuerza en el Partido Socialista y más contrarios a Podemos Ávalos es de la vieja capa socialista nunca jamás han querido compartir el poder y les retuerce el hígado el saber que en estos momentos para gobernar tienen que entregar ministerios y vicepresidencias a una gente a los que consideran unos intrusos que vienen a quitarle el papel preponderante en la izquierda al Partido Socialista entonces ¿por qué se elige a Ávalos? pues precisamente por todo eso porque para desarmar la oposición interna a ese matrimonio que tiene en estos momentos el Partido Socialista y Podemos hay que darle un pequeño golpe a esta persona entonces Ávalos no ha sido elegido por ninguna otra cosa sino porque convenía desactivarlo un poco bajarle un poco el perfil crítico dentro del gobierno porque es una persona crítica con la alianza con Podemos crítico con la alianza con los separatistas y tiene mucha fuerza en el Partido Socialista entonces no lo quieren o no quieren que esta crisis vaya más porque si dimite Ávalos entonces esa crisis es una crisis instaurada en el propio gobierno pero lo que sí que quieren es bajarle el perfil o sea yo estoy convencido de que Ávalos no va a dimitir pero sí que estoy convencido de que se le ha pretendido bajar el pistón y bajar los aires y la fuerza que tiene dentro del Partido Socialista Carlos pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo te vemos mañana en tu programa aquí a las 10 de la noche con España a cuestas además que sé de buena tinta que vas a traer nuevas informaciones sobre este caso el caso Delsia Valos exacto ahí estaremos y ahí lo llevaremos para esa información un abrazo un fuerte abrazo cuídate mucho hasta ahora Don José María después de escuchar estas tres noticias una publicada por hispanidad.com otra por español y a esta por el diario y las explicaciones de Carlos Cuesta yo creo que su teoría de que tanto unos como otros empiezan a tener mucho sentido tanto uno como otro quiere decir los socios de gobierno que han recibido presuntamente dinero de Venezuela claro es que la operación esta del aeropuerto por llamarse o el afer de la señorita esta Daisy y del que yo llamo a partir el caraqueño que es el señor Ábalosa que le podemos llamar el caraqueño por sus presuntos el caraqueño yo no entendí otra cosa por sus presuntas actividades en ese avión es una operación de mafia como la que hicieron en Bolivia cuando mandaron a los geos esos con los pasaportes falsificados son dos operaciones mafia es decir estamos ya viendo un gobierno que se comporta como una mafia en contacto con políticos de países que podemos definir como narco regímenes que así se han definido y esa yo creo que es la principal característica y luego también se confirma aquello que yo dije una vez que el señor Ábalos es un bellaco bellaco es el que miente literalmente aquí ha demostrado yo lo dije hace dos o tres meses porque ya mentía cuando salía y se le ponía esa cara pero es que ahora su bellaquez ha quedado absolutamente demostrada porque en el espacio yo que sé de 48 horas ha mentido seis veces todas las veces fatal yo decía una verdad aunque se equivocara aunque se equivocara y luego digo yo que hace un ministro de fomento porque el ministro de fomento no puede ser el responsable de la avenida del avión tendrá que ser el ministro del interior o el presidente del gobierno si este es un ministro de fomento no, no, pero es que Ábalos ¿de qué dices que es ministro? se supone que es el ministro que debía arreglar la carretera esa de Colmenar pero nunca le conocemos ninguna actividad relacionada ni con las carreteras ni con el AVE siempre está o con los catalanes con los independentistas catalanes o con los marrones de Latinoamérica o con Venezuela pero nunca está en una cosa en un departamento oiga pero usted no es el ministro de transportes dedíquese un poco al tema de los transportes que en España parece que no somos un país desarrollado etcétera pero tenemos problemas hay muchas autonomías en donde están reclamando el AVE en Extremadura no tiene el AVE no llega a Galicia ¿qué pasa de transporte? pues estaba en el aeropuerto claro más transporte que en el aeropuerto donde están todas las mayores partes de los aviones el señor Ábalos oiga pues no sea usted ministro quédese de secretario de organización del partido pero deje el cargo de ministro a una persona que se dedique al ministerio porque en España hay muchas cosas que hacer todavía y el señor Ábalos siempre está de aquí para allá dando vueltas mire dedíquese a su ministerio y no vaya más a reunirse con gente de dudosa fama como lo ha hecho en esta ocasión para quedar en entredicho y para hacer el ridículo como ha hecho con tantísimas versiones todas confusas y contradictorias Don José Antonio le voy a hacer una pregunta muy rápida ¿usted cree que Pedro Sánchez tenía que haber recibido a Guaidó? ¿sí o no? por supuesto claro que sí es una vergüenza que no lo haya hecho después de que lo ha hecho Macron después de que ha estado aunque sea rápido y en una esquina con Merkel y que haya estado con Boris Johnson ¿cómo no tenía que haber estado con Pedro Sánchez? como es lógico pues amigos lo cierto es que su anterior presidente de gobierno señor Zapatero ese señor que trabaja a sueldo y eso está demostrado porque recibe dinero de las narcodictaduras para que haga de embajador pues al parecer dijo que no era apropiado que Pedro Sánchez recibiera a Guaidó y aparte tampoco cuando hablamos de Venezuela nosotros no sabemos nada porque él ha ido ya 38 veces a Venezuela y la situación es muy diferente el periodista peruano Jaime Bailey pues amigos le dio un auténtico rapapolvo a este personaje amigo amigo de las narcodictaduras del señor Zapatero vamos a escucharlo bueno este es el infame Zapatero en una entrevista hoy con la prensa española diciendo ha hecho muy bien Pedro Sánchez en no recibir a Guaidó se equivoca Pedro Sánchez no recibiendo a Juan Guaidó a quien el gobierno reconoció como presidente interino de Venezuela pues en mi opinión no se equivoca en mi opinión acierta y debo decir más allá de la cuestión ahora de la presencia de Guaidó y demás que el enfoque sobre Venezuela antes o después tendrá que cambiar en muchas actitudes políticas y en muchas cabezas porque hay mucha desinformación sobre Venezuela yo he viajado 38 veces desde 2015 a Venezuela y por tanto puedo creo que algo sé de lo que pasa allí y promover las sanciones económicas para que un pueblo sufra intentar derrocar a un gobierno y no apelar a la convivencia pacífica al diálogo al acuerdo al entendimiento entre dos sectores de la sociedad nos gustarán más unos u otros entre dos sectores de la sociedad es un error que civismo que desvergüenza dos sectores de la sociedad no son dos sectores esto sería aceptable si fueran dos sectores democráticos no son dos sectores es una dictadura opresora genocida coludida con el narcotráfico y un pueblo oprimido describir eso como dos sectores en riña es una profunda hipocresía por otro lado un tonto que viaja mucho no deja de ser tonto o sea un tonto que viaja 38 veces es un tonto viajado pero sigue siendo tonto pues habría que preguntar al tonto quien le ha pagado esos 38 viajes seguramente que se han sido financiados por una narcotistadura seguramente hay muchos indicios que se le ha pagado esa narcotistadura y por eso la defiende así porque solo un vendido defendería a un gobierno tiránico como este y pondría en el mismo plano a los verdugos a los tiranos asesinos y genocidas que a los que están matando solo lo haría el señor Zapatero porque así es Zapatero amigos el amigo del mal pero eso don Jesús no es que lo esté diciendo la derecha ni Vox ni el PP ni Ciudadanos eso lo está diciendo Felipe González el anterior presidente del gobierno de España que por supuesto en este asunto está con quien hay que estar con quien están los líderes democráticos de toda la Unión Europea incluidos los socialistas están con los perseguidos con las víctimas y en contra de un régimen tiránico que se está dedicando con violencia en muchas ocasiones y en otras ocasiones con falsedades y con decisiones arbitrarias en contra de la ley se dedican a detener a líderes que han sido votados mayoritariamente por los ciudadanos como fue el alcalde de Caracas lo cogen lo detienen lo ven en la cárcel a Leopoldo López lo cogen lo meten en la cárcel ¿por qué? porque organizan toda una serie de conspiraciones y de pruebas absolutamente falsificadas que para ellos son suficientes pero que al señor Zapatero también le parece que son suficientes porque yo no he oído que el señor Zapatero esté más con Leopoldo López o con Guaidó que con el señor Maduro o con Chávez todo lo contrario eso ya lo hemos visto el señor Zapatero al que le hemos hace muy pocos días le hemos visto en ese vídeo en compañía de Evo Morales visitando unas plantaciones de coca Zapatero así como al señor Ábalo si le podemos llamar el caraqueño al señor Zapatero le podemos llamar el cocalero Zapatero es un cocalero es un hombre de la coca de la droga pagado por la droga entonces viaja la defensa cerrada que hace de un régimen tiránico pagado por la droga o por el estado bolivianiano bueno pues es lo mismo sí es lo mismo que por cierto es una narcodictadura pero yo creo que eso es lo mejor está bien que se diga así pero la lógica sí pero la lógica es tan evidente que dejemos a los telespectadores dejémoslo pero yo le llamaría el cocalero que además es un rastrero como el señor Zapatero falta ser rastrero para defender la opresión en ese país es un traidor es un traicionero todo rima Zapatero traicionero el cocalero pues este es el expresidente que tenemos un ar tenemos un vicepresidente un ar ¿y usted que lo votó? sí hombre madre mía lo que me faltaba aunque es verdad que lo que caracteriza Zapatero es muy malo es evidente y es un cocalero pero es sobre todo es un mendrugo es la estupidez qué hombre más memo es de esos grandes memos de estado que últimamente parece que va a producción de España y es asombroso lo tonto que es es algo asombroso lo cual no lo hace mejor ¿sabes cuál es el lema de Zapatero? dame pan y llámame tonto sí, sí, claro exactamente es tonto pero no del to no del todo pero no del to amigos vamos a cambiar directamente de tema porque ya hemos analizado este tema a fondo a la zeta y vamos a porque se nos acaba el tiempo vamos a hablar de esa bronca entre el portavoz de voz y el diputado musulmán en Ceuta donde al parecer el diputado musulmán del ayuntamiento de Ceuta pues le increpó al de voz diciéndole que si tenía huevos que saliera a la calle vamos a ver el vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Pues ahí teníamos a Mohamed Ali y no precisamente el boseador increpando al diputado de Bosch y diciéndole que saliera a la calle si tenía lo que haya que tener, porque ese es el nivel de nuestros políticos amigos y sobre todo de ese político, de este tal, Mohamed Ali, don José Antonio. Sí, bueno, estamos llegando a estas situaciones, es muy lamentable, se dan estas situaciones a veces en la política local en determinados sitios, pero bueno, hay políticos, sobre todo, determinadas procedencias que están envalentonados, eso es verdad, y entonces llegan al insulto a decir este tipo de cuestiones y, en fin, a mí me da mucha pena, porque no es gente que se merezca ni el sueldo que reciben ni que les voten los ciudadanos. Y ya para terminar, amigos, le hemos puesto al doctor una noticia para que él diga todo lo que hay que decir, deja ahí el resto. Estamos hablando del brutal Zascar de un guardia civil al progre Eduardo Casanova. Eduardo Casanova, para que ustedes sepan, ahí lo tienen, es el que hacía el personaje de Fidel en la serie de Aida. Decía este personajillo que, en un tuit, que la policía es asquerosa y son unos hijos de puta, miren lo que decía este tipo, ¿no? Entonces, la propia Guardia Civil le ha recordado quién es el que le protege, quién es el que le salva y, lógicamente, cómo puede hacer un personaje público estas aseveraciones de nuestros cuerpos de seguridad del Estado. Don José María, un tipo que hizo una película que subvencionaron un millón de euros y recaudó 80.000, o sea, que hace películas a costa de nuestros impuestos. Que, la verdad, como actor, quitando su éxito de Fidel, que era un personaje como era, poco más, que venga a decir que la policía es asquerosa y son unos hijos de puta. ¿Qué tipo de personajes están llegando, vienen del mundo del cine y qué tipo de declaraciones hace? Son las declaraciones, y yo así lo definí el año pasado, de un soplagoyas, porque esto no tiene otro nombre. Los tenemos arraudales en estas entregas del Primo de los Goya. Es un conjunto de elementos absolutamente de desechos indomables, diría yo, de la subcultura española, a la que ellos rimbombantemente llaman cultura, y que no solo se permiten ser muy malos, hacer muy malas películas, naturalmente con el dinero ajeno, sino encima dar sus opiniones políticas cuando suelen ser de un nivel bajísimo, y no procede. Pero es que, aparte de tener ese trasfondo de soplagoyas, está ese trasfondo siniestro de rojo desorejado. Claro, con sus tendencias violentas, sus tendencias criminales, incitando al odio contra la policía, contra todo lo que haya de noble, es decir, es la antinobleza, es la... en fin, es algo que ha caracterizado... Es lo peor. Ha caracterizado a España secularmente, son sus grandes valores clásicos, la lealtad, la nobleza, y estos personajes de tercera tienen un protagonismo que verdaderamente desmerece, no solo es que no se merezcan ellos, sino que desmerece a la nación española. Es impresionante. ¿Y cómo va vestido? Parece la reina madre, ¿de qué va vestido? Que se acaba de casar. Lo peor, a mí, que cada uno dice como quiere, pero, claro, es que por lo general se trata de personajes como actores malísimos, o incluso, en fin, hombre, a salvar, con algunas excepciones, que las hay, que las habrá, como es lógico, porque no vamos a generalizar, pero malísimos que viven del dinero de todos nosotros. Y encima se quejan. Y encima se quejan. Y nos dan doctrina. Y nos dan doctrina, etcétera, etcétera, pero que si tuvieran que vivir de sus obras, entre comillas, de arte, de su producción cinematográfica, estarían muertos, porque no va nadie a verlos. Y solamente están viviendo, y en muchas ocasiones muy bien, por cierto, porque efectivamente reciben mucho dinero público. Algo que tenía que estar prohibido. Por cierto, ¿por qué se da dinero al mundo del cine y no al mundo de la literatura? Pues no lo sé. Esto lo decía Arturo Perreverte el otro día. A nosotros, ¿por qué nos dan dinero igual? ¿Y por qué le llaman cultura a eso? Sí. Es una subcultura. Se nos acabó el tiempo, don José Antonio. Sabemos que está usted enfermito y ha venido aún así hoy al Mundo Rojo. Le damos las gracias. Le vemos la próxima semana. Ella ha recuperado. Ya el doctor está. Sí, va a hacer maravillas. El doctor ya está en su laboratorio experimentando esa vacuna para el coronavirus. Que usted esté tranquilo. Será muy fácil curar a don José Antonio. Amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque viene don Roberto Centeno, amigos, que está indignado con Jordi Évole, después de lo que dijo de Santiago Abascal. No se vayan porque le tiene una preparada increíble. Y además, vamos a hablar del coronavirus y de ese escape, al parecer, de ese laboratorio donde se estaba experimentando con armas biológicas que, al parecer, viene de ahí, viene de ahí el origen de esta enfermedad. Nos vamos, pero volvemos muy rápido. Yo quiero dejar aquí, claro, una cosa desde el principio del debate. Y es que yo no he pactado con los independentistas. Que es mentira. Nunca no. Que es falso. Dios Sánchez. Que es falso. No tome el pelo. Que es falso. Y, por tanto, usted podrá repetir mil veces una mentira, pero es falso. Claro, claro. Falso es falso, no es no, y nunca es nunca. Pues se me queda claro desde el principio del debate. No tome el pelo.